Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Ahora mismo podemos pedir y recibir. Trae a tu mente tu lugar de trabajo, aquellas áreas de tu vida laboral donde necesitas que la sabiduría de Dios esté presente. Amado Señor, te pido que me concedas tu sabiduría divina, hoy y en los próximos días. Amado Señor, reconozco que no puedo tener sabiduría en mi propia fuerza. Solo puede venir de ti. Llevaré esta sabiduría a mi lugar de trabajo esta semana. Señor, te alabo porque tu sabiduría es un regalo. Te doy gracias una vez más por tu regalo de sabiduría y lo recibo en este momento. En el nombre de Jesús. Amén.